Queríamos buscar una solución o un sustitutivo de los imperdibles en las carreras para aguantar el dorsal. Entonces pensamos una funda con una apertura en el lateral para poder meter y sacar el dorsal. Pues mi grupo y yo nos centramos en el deporte del surf y diseñamos un producto de una líquida de neopreno en la que tú incorporas un bolsillo en la parte trasera para meter las llaves del coche y una barrita energética para aportar esa energía que necesitas para seguir surfeando en más tiempo. Nuestro reto está enfocado al ámbito del motociclismo, está más enfocado al ámbito de la competición y diseñamos una tela hecha a base de Kevlar que unía el casco con el mono para evitar en caso de asiento que saliese el casco proyectado. A mí me ha gustado mucho porque además hay ideas que yo tengo que creo que son buenas, luego va y a lo mejor un compañero mío de mi grupo tiene otra y se hace una mejor. Entonces eso quieras o no te hace crecer. Pues sobre todo la mente, lo que te digo, meterte en la cabeza de un diseñador y cómo piensa y de lo que tiene que tener en cuenta para realizar un producto o un trabajo. Mucho mejor porque colaboras con los demás y los demás también te aportan y además es mucho más práctica y se te hace más ameno.